¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mura y bienvenidos a este nuevo vídeo. El vídeo de hoy resulta que GFI System acaba de lanzar dos pedales nuevos, una reverb y un delay. Es el Skylar y el Orca Delay. ¿Será que es el reemplazo del Specular Tempus? Si ustedes no saben cuál es el Specular Tempus, es este que está aquí, es la empresa GFI. Es la empresa que hace el Specular Tempus. De sus pedales famosos es el Specular Tempus y el Capsules. Creo que son los más famosos, sin embargo tienen más. Vamos a ver el vídeo, vamos a reaccionar, vamos a checarlo y obviamente acompáñenme aquí. No olviden obviamente seguirme en todas las redes sociales y comenta aquí abajo si quieres más vídeos como estos. Así que vamos allá. Dice Minimalista y lo más poderoso compacto de los pedales de GFI Systems. Skylar y Orca. Vamos a parar de hablar ahí. Skylar Reverb es el blanco y el Orca Delay es el verde. El blanco me parece bonito, pero hace asimilación al Specular. El Orca es verde, está diferente. Veamos sus botones. Tiene Decay, Modos, Level y Param, que es como parámetros me imagino. Time, Repeats, Moder, tiene el Orca Delay, tiene su pantallita así bien LED. Bueno, algo chévere, tiene Tap Tempo. ¿Qué pasa? Porque dicen que está chévere el Tap Tempo, porque resulta que el Specular Tempus no tiene Tap Tempo. Toca comprarlo aparte. Cambio, este sí trae Tap Tempo. Gracias, GFI. Cuatro algoritmos. La verdad, algo que no me gusta a veces de estas empresas es que solo seguían, seguían mucho en el mercado de las personas que hablan inglés. A nosotros los hispanohablantes, no sé, pero muy pocas veces está el video en español. ¿Por qué? Aquí tiene su LCD, su pantalla. Es estéreo, mono, con TRS. Ah, ok, funciona con TRS. Chévere. Chévere. Tap Tempo. Y ya. Eso es todo, amigos. Está tremendo, la verdad, este video. Vamos a ir a lo que es a la página GFI System. Aquí está, ¿sí? Entonces, los que yo les decía, los pedales más famosos de ellos es el Specular Tempus y el Capsules. También está el Sinestesia y, bueno, aquí ustedes pueden ver los pedales de ellos. Los dos nuevos son estos. Vamos a ver lo que es el Skeler y el Orca Delay. Aquí, obviamente, yo tengo mi traductor automático. Obviamente, lo vamos a poner en español. Vamos con el Skeler o Skyler. Bueno, vamos con la Reverb. Dice que tiene, dice, bueno, sobre el producto. Incluye cuatro algoritmos de reverberación. O sea, vamos a tener cuatro modos. Me acuerdo que Play, Room, Halt, Shimmer, no sé. Hay que ver. Es un pedal compacto y sencillo, fácil de usar. La interfaz es muy intuitiva. O sea, que es fácil de usar junto con la pantalla LCD. Hace que sea muy fácil de navegar a través de su amplia paleta sónica y las funciones del Skeler. De entrada y salida, bueno, dice que admite entrada mono y estéreo. La conexión mono son con los cables normales y que la entrada TRS, pues son con cables tipo TRS. Es algo muy chévere porque en varios pedales estéreo, pues tiene dos entradas y dos salidas, ¿verdad? En este caso no, solo con un cable TRS podemos hacer eso. Chévere porque nos ahorramos lo de un cable más. Entonces, está bien. Control externo porque tiene una salida atrás aquí, donde dice externo. Tiene un tap tempo aparte por si tú tienes el pedal de delay por allá arriba y es incómodo con el pie, pues compras otro pedalcito chiquito para el tap tempo y tenerlo más abajo. Dice que es multipropósito, proporciona conexiones a un pedal de expresión o pedal de tap tempo. El pedal de expresión lo que hace, que es un tipo pedal de volumen, lo que hace básicamente es subirle y bajarle el volumen o la ganancia o algún parámetro que ustedes quieran ahí. El decay, el level, no sé. Eso se puede controlar. Dice especificaciones. Bueno, aquí está el tema del adaptador. Consume 110 miliamperios, 9 voltios, lo normal. Cuatro selecciones de algoritmos de reverberación, pero no me dice cuáles son. Pero bueno, dos preajustes, cuatro mandos con botón, interfaz intuitiva en la LCD, mono y estéreo, con pedal de expresión y afición. Bueno, realmente algo diferente tal vez que uno diga, wow, qué diferencia es esto. Realmente no. Hay que checarlo, hay que mirarlo bien, probarlo. GFI, patrocínenme. Obviamente pues para poderlo probar, pero pues no podría decir más cosas. Sin embargo, por el momento se ve muy normal, realmente. Incluso se hubiera agradecido si los modos hubieran sido varios. Digamos, aquí dice que hay un plate. Ok, ya sabemos cuál es el primer modo que es el plate. No sé cuáles serán los otros. Me imagino que Spring, Shimmer y de pronto algún otro tipo de ambiente y ya. O sea, hubieran puesto otros más, ¿no? Pero bueno, está bien. Igual toca probarlo. Y vamos con el delay que realmente es muy parecido. Se dice sobre el producto. Es muy compacto. Todo el tema que ya hablamos. Entrada y salida exactamente lo mismo. TS y TRS. Controles Tecno. También multipropósito para un pedal de tap tempo. Además, sin embargo, aquí dice tap. Y en el anterior también decía tap. Entonces eso significa que tienen tap tempo incorporado. ¿Está bien? Y las mismas especificaciones. 7000 amperios, 9 voltios. 4 algoritmos de retardo de delay. Eso significa que tienen 4. Vamos a mirar. Aquí dice tape echo. Ese es el primero, tal vez. El que ponen ahí. Solo que no sé por qué. No dice dónde están los algoritmos. Si ustedes quieren adquirir este pedal. Chequen varios videos primero. No sé cuántos. Voy a poner comprar ahora. A ver más o menos en cuánto saldrían en precio. Ok. Aquí nos dicen los precios. 200 dólares. Bueno, realmente en eso está los de JHS, los de Walrus. La verdad creo que ya hablando en ese precio está chévere. Hay nueva tecnología porque se controla. Controla tiene como su LED. Está interesante también. Habría que probarlo. Sin embargo, estarán interesantes. Aquí dicen que los distribuidores aquí en mi país, que es Colombia y Estados Unidos, también está Guitarras Cuso. Entonces, si quieren saber sobre esto, Guitarras Cuso, abajo en la descripción está todo. Y espero les haya gustado este video. Espero les haya servido. Y no olviden suscribirse a este canal si quieren que traigamos más de estos pedales. Mi opinión sobre estos pedales básicamente es. Se ven interesantes. No les veo algo raro, diferente. Tal vez algo chévere. Es lo que les digo el tema del TRS. ¿Verdad? Que ya no necesitas dos entradas, dos ales. Si no solo con un cable TRS ya tienes tu estéreo. Y si no, pues conectas con tu cable TRS normal para conectar en mono. Chévere. Algo punto positivo también. También la pantalla, que es LCD, tiene sus pantallitas, ¿no? Digamos los de Walrus y los de JHS, no. No tienen eso. Este se ve interesante. Tiene cuatro algoritmos. Algunos, digamos. Tal vez yo lo pondría a competencia, digamos, el delay con el Pink Panther. Delay de JHS. O se llama Q Panther, ¿verdad? Ese no tiene pantalla. Y si no estoy mal, solo tiene dos modos de delay. Y de River, lo podríamos comparar también con el Walrus, con el Slow, ¿cierto? Que tiene cuatro modos de River, igual que este. Si ustedes me irían a elegir, tendríamos que probar este. Y si suena bien y si nos gusta, pues estaría interesante opción, la verdad. Y es por el mismo precio. Entonces, estaría bien. JFI, patrocínenme. Igual, amigos. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Espero les haya gustado este video. Lo intenté sacar hoy lo más rápido posible. Así que disfrútenlo en cualquier cosa. Abajo en los comentarios me dejan saber. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Y no olviden suscribirse a este canal. Bye.